...del presidente que tiene una cátedra sin ni siquiera tener una carrera universitaria. Mantuvo reuniones con el dueño de Air Europa en la época en la que se tramitó su rescate millonario. Casualmente, Air Europa patrocinaba los eventos de Begoña Gómez y le pagaba los vuelos. ¿Coincidencia? Soy Begoña Gómez, director del África Center. Buenas noches España y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia. Con esa resistencia que jamás, que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo popular. Pero tampoco ante el marxismo y ante nadie, que eso lo sepan ustedes de antemano. Bueno, y amigos, como siempre les digo, bienvenidos al Mundo al Rojo. Ya lo han visto, lo que ha pasado esta semana, elecciones en Cataluña, unas elecciones que se le han redado a Pedro Sánchez. Unas elecciones donde esa gran victoria del señor Illa puede ser una tumba para el señor Sánchez. ¿Y por qué? Porque a ver cómo Sánchez vende ahora que Illa tiene que hacerle presidente a Puigdemont. Fíjense, esto es un cuchillo envenenado. Efecto Hummerant. Lo que ayer fue una gran victoria por el Partido Socialista, que si no se hubiera ido, no se hubiera convertido en nacionalista, ahora mismo podría gobernar con el Partido Popular. Y vos, ojo, que hoy ha sido un triunfo de los constitucionalistas increíble, voy a andar jaque mate a los nacionalistas por primera vez en 40 años, pues ahora mismo esta situación se le pone muy complicada a Pedro Sánchez. ¿Por qué se le pone muy complicada? Pues amigos, es evidente. Puigdemont ha dicho hoy, o él, o colorín colorado Sánchez, este cuento se ha acabado. Más claro, el agua. Un partido en minoría, o un gobierno en minoría, con la izquierda republicana. Lo ha dicho así. Y para que eso suceda, tiene que haber un apoyo de Illa. Porque si Illa, que ojo, ha dicho que quiere ser presidente y dice que no, pues Puigdemont no es presidente, pero Pedro Sánchez deja de serlo en Moncloa. Pero luego hablaremos de eso, amigos, porque hoy ha estado Armengol. Atención a Armengol, que le han pillado con el ladito, con el carrito de los helados. Armengol, que ha estado en la Comisión del Congreso de Diputados, y es lamentable que la presidenta del Congreso de Diputados, pues esté salpicada por un caso de corrupción de estas características. Y ojo, miren lo que dicen los de salud baleares. Dicen directamente, y además rectificando a Armengol, dicen directamente que hubo una llamada del Ministerio de Fomento. En esa llamada, dijeron que tenían que contactar con el señor Goldo. Claro, cuando llaman del Ministerio de Fomento al quien llamara, pues lógicamente para que contacten con Goldo, ¿quién tiene que dar el visto bueno? Armengol, Armengol. Y decía Armengol que Illa no sabía nada de Goldo ni de Ábalo, sí, que los conocía, pero no habían hablado de mascarillas. Vamos, ¿la Consejería de Salud de Baleares va a contratar a Goldo, que es un tragaldabas, si no viene porque primero desde el Ministerio donde estaba Ábalos hablaron con la Presidente? Es evidente, amigos. Y si quieren más pruebas, vean la declaración que hace el responsable de la Consejería de Sabes. Escuchen. El 1 de abril del 2020, el Ministerio de Comercio y Administración General de Aduanas de la República de China dicta una orden que regula el desarrollo ordenado de materiales médicos. De esta forma, el gobierno chino establecía que pasaba a ser obligatorio un nuevo certificado para la exportación de productos. Cuando la empresa proveedora de materiales de protección sanitaria declarara en la aduana, debía proporcionar una declaración escrita o electrónica y declarar que los productos de exportación habían obtenido el certificado de registro de producto de dispositivo médico en China. Es decir, que cumplía con los estándares de calidad del país exportador. A partir de ese momento, la aduana inspeccionaba, importador, perdón, inspeccionaba y emitía el certificado de registro del producto del dispositivo médico aprobado por el Departamento de Regulación de Medicamentos de la República de China. El expediente de emergencia de compra de mascarillas a soluciones de gestión. Ahora entraré un poco más en detalle a este expediente. Recibí una llamada por parte del Ministerio de Fomento, interesándose por nuestra situación, informándonos que estaban organizando un gran transporte de importación de material desde China, por si estimábamos necesario participar. Para ello se nos dio un contacto telefónico. A este contacto se le envió un WhatsApp, se lo envié yo, presentándonos y solicitando información. A respuesta de ese WhatsApp se recibe llamada de este señor que se presenta como asesor del Ministerio. Por tanto, se trataba del señor García, a quien le manifiesto nuestro interés en conocer los detalles del transporte, para lo que me remite al responsable operativo de la empresa, señor Rotaeche, facilitándole teléfono e e-mails. A partir de ahí se le pone en contacto con la subdirección de compras y se sigue el procedimiento habitual, realizándose una adquisición de 1.480.600 unidades de mascarillas KN95 a un precio de 2,50 cada una. Pues ahí tienen al responsable de Salud Baleares, recibir la llamada del Ministerio de Fomento. ¿Y quién se presenta allí? El asesor del ministro, del señor Ávaros. O sea, más claro, el agua. ¿Y qué es lo que le dicen? Pues oye, que tenemos un apaño de unas mascarillas que, por cierto, luego se pudrieron allí, las pagaron y no se utilizaron. ¿Eh, señor Almengor? Si es que los han pillado todos, a Almengor, al Torres, al Ávalos, que yo no sé por qué todavía ninguno de estos está imputado, pero bueno, serán los pasos que dice el juez. Por cierto, a ver si ya descarga los teléfonos de una vez de Aldama y de Coldo, para sacar toda la información posible. Porque esa información tiene que ser muy jugosa. De Aldama tienen información para dar y para aburrir. De Coldo igual y a ver si ya hacemos el enfoque, sobre todo, de los diferentes ministros. Porque está salpicada la presidente del Congreso, el ministro Torres, el señor Ávaros. Está salpicado Illa, el que ha ganado las elecciones. Está salpicado Marlaska. Están salpicados todos, hasta la mujer de Pedro Sánchez. Esto es un escándalo sin precedentes. Pero ojo, que lo de que ayer era una fiesta para el Partido Socialista, se puede volver una auténtica pesadilla para Pedro Sánchez. Puigdemont no ha dicho la última palabra. Y hay que saber cómo negocia Pedro Sánchez con Puigdemont. Generalmente negocia de la siguiente forma. Puigdemont pide algo y Sánchez cede. Puigdemont pide la amnistía y Sánchez cede. Puigdemont pide que suelten a los terroristas por el tsunami democrático y Sánchez cede. Que suelten a los corruptos y Sánchez cede. Y ahora Puigdemont ha hablado claramente. No va a haber gobierno del señor Illa. Eso es un jaque mate al señor Sánchez. ¿Y por qué no va a haber un gobierno? Porque vamos a hacer un gobierno nosotros entre Junts y la Esquerra Republicana. Y el señor Illa, que es un mequetrefe del señor Sánchez, se va a poner... Vamos a verlo. Vamos a escuchar al señor Puigdemont. Creiem que hi ha opcions de poder anar a la investidura i, per tant, anunciar la meva intenció de presentar la meva candidatura a la presidència de la Generalitat en el debat d'investidura. I, per tant, demanarem al Parlament saber quant suports té cada candidat que tingui interès a anar a la investidura i, a partir d'allà, prendre decisions. Tenim potencialment més opcions, com vagi en campanya electoral, de ser investits en segona volta, en segona votació, pel Parlament. Pel capbaix, si féssim un govern de coherència sobiranista, entre 55 i 59 vots són els potencialment possibles, mentre que les opcions d'investidura del candidat del PSC, tenint en compte també el seu compromís de no pactar amb la ultradreta i de no beneficiar-se ni per activa ni per passiva d'una abstenció, per exemple, de Vox, passen necessàriament pel Partit Popular. El PSOE no es va a beneficiar de la abstenció de Vox o del voto de Vox. Dice que es lo que ha dicho. Pero lo ha dejado muy claro. O sea, Puigdemont la ha dejado muy clara. O sea, yo me presento con Esquerra Republicana, tengo más escaños, no llego a la mayoría absoluta, pero eso sí, y ya que hagan las elecciones ni se tiene que presentar y cuando se presenten estos tiene que votar o abstenerse o votarles a favor. Porque si no, no le llegan los votos. Si Puigdemont tiene 59 escaños o 56 escaños más Alianza Catalana y la CUP, imagínense, no llega a la mayoría absoluta ni de broma. Porque los partidos, tanto Vox como el Partido Popular, junto a los colaboracionistas del Partido Socialista Catalán, tienen mayoría absoluta. Y además, el mensaje que ha dado también Puigdemont al Frente Popular le ha dicho que ni agua. O sea, no va a haber un Frente Popular, PSC, en común y Esquerra Republicana. Que eso es otra de las opciones. Por lo tanto, ¿cómo se le sitúa a Sánchez? Pues en una espada de Damocles. En un efecto Bumenant. Porque, ojo, miren lo que ha dicho ayer y ya. Vamos a escucharlo. Catalanes han decidido, los y las catalanas han decidido que corresponde a mi formación política, al PSC, liderar esta nueva etapa. Y yo les anuncio que asumo esta responsabilidad y que por consiguiente en el mismo momento en que se haya constituido la mesa del nuevo Parlamento y haya un presidente o una presidenta manifestaré mi voluntad de concurrir, de presentar mi candidatura para presidir la Generalitat de Cataluña. Pues ahí lo tienen, lo ha dicho claramente. Él va a presentar su candidatura para presidir la Generalitat de Cataluña. ¿Se imaginan lo que pasaría si por ejemplo el Partido Popular y Vox le apoyaran a ella? ¿Qué es lo que pasaría con Esquerra Republicana y Junts que directamente estrangularían al señor Sánchez? Ojo que las armas las carga el diablo. Y hoy, amigos, no solo vamos a hablar de todo esto, del caso Mascarillas, sino del caso también Begoña Gómez que está de plena actualidad. Atención que el juez va en serio. Atención que en Moncloa les empieza a temblar las piernas. Atención que dicen directamente el juez les ha pedido 10.000 euros de finanza a las acusaciones particulares. Y lamentable, lamentable lo de la Fiscalía que sin esperar a la instrucción del juez pidió primero a desestimar la denuncia y se ha ido a la audiencia provincial para que el juez la desestime. Oiga, oiga, señor Ortiz, lacayo de Pedro Sánchez, deje que haga su trabajo el juez, deje que el juez investigue, que la fuerza de seguridad investigue y ustedes, si son unos lacayos vendidos a Pedro Sánchez, pues oiga, por lo menos miren hacia otro lado ya que no van a hacer su trabajo por el que pagamos, pero encima están actuando como abogados defensores de Begoña Gómez. lamentable. Hoy, amigos de Begoña Gómez, han salido noticias por todos los lados y hablaremos también del esperpento de Eurovisión, un esperpento satánico y woke. Lamentable, lamentable. Y cómo no, hablaremos de las amenazas de Maduro a nuestra colaboradora, a Mabel Petit. Eso sí que son cosas serias y ningún medio de comunicación ni en España ni en Hispanoamérica lo ha sacado. Y como siempre tendremos con nosotros a los mejores. Con nosotros va a estar Antonio Muro. Junto a Antonio Muro estará nuestro querido Fernando Sancho, el hombre de moda, junto a José Antonio Vera, al que se le une. El señor Fran Trejo, también tenemos otro Fran, Fran Simón y el señor Núñez, que es diputado del Partido Popular, también estará con todos nosotros en un programa que no se lo pueden perder. Recordarles dónde nos pueden ver, en la TTT de Madrid, de Guadalajara, de Galicia, de Aragón, también en Valencia, Murcia, Sevilla, Islas Canarias, a través de las aplicaciones en móviles, en tablets, en televisores inteligentes. Cómo no, si uno tiene un televisor inteligente, cómprese un Fai TV compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Nos puede seguir a través de la plataforma Marroco, en Estados Unidos, pero, como ya saben, nos pueden ver a través de las cableras, desde los grandes lagos hasta la Patagonia, por medio de nuestra televisión hermana TV Libertad. Y, como siempre, en redes sociales, Twitter, Facebook y YouTube, desde aquí un fuerte abrazo a nuestra querida Mari Carmen y, como siempre, agradecerla esa labor increíble que hace moderando el chat. Y, como siempre, pueden mandar ustedes sus mensajes al teléfono de WhatsApp, que viene en pantalla, al 6-6-9-7-2-8-6-7-3. Y, Sánchez, yo creo que este año no va a pasar. y no va a pasar porque el resultado que le convenía a Pedro Sánchez en estas elecciones hubiera sido un resultado donde Junts hubiera ganado y hubiera, pues, de alguna forma, mantenido tranquilamente sus pactos. Pero, ahora, ¿cómo vende Sánchez un resultado donde su chiquillo a ganar a las elecciones tiene que presentar candidatura? Y, además, tiene todas las opciones. Gobernar con un tripartito o, incluso, llegar hasta un acuerdo con constitucionalistas. Algo que a lo mejor no pasa. Pero tiene todas las opciones. Pero, ojo, que lo vamos diciendo. Puigdemont ha dicho que va a hacer un gobierno con la izquierda. La izquierda, de momento, ha dicho que no, que se va a la oposición. A ver qué gobierno puede hacer Puigdemont. Pero, Puigdemont quiere la presidencia. Y Sánchez no se la puede dar. Sánchez no le puede dar la presidencia de la Generalidad de Cataluña. Y ya lo ha dicho. O presidencia o me voy. Pero Puigdemont es de los que se va matando directamente, amigos. Porque esto es el peor resultado que ha podido tener Pedro Sánchez. Y es increíble. Su traición hace que los mejores resultados, entre comillas, que podrían haber obtenido los constitucionalistas, teniendo en cuenta, ya lo sé, el Partido Socialista como animal de compañía o como pulpo animal de compañía, que ahora mismo más bien es un partido nacionalista que constitucionalista, pero si ahora mismo el Partido Socialista de Cataluña fuera un partido constitucionalista, hubiera sido un golpe mortal contra los nacionalistas. pero la traición de Sánchez llega a tal extremo y llega de tal forma que ahora mismo él mismo se ha enredado en una telaraña. En una telaraña brutal porque lógicamente Puigdemont dice que no va a ser líder de la posición y tras el resultado no tiene sentido para Puigdemont no tiene ningún sentido pedirle un referéndum. ¿Qué sentido tiene para Puigdemont si no es presidente de la Generalidad? Pues ya Sánchez le ha aprobado la amnistía. Es verdad que se va a impugnar a Europa. Pero ¿qué puede sacar Puigdemont de Sánchez si no tiene la Generalidad? Y la Generalidad está en manos de Pedro Sánchez. O una de dos. O vende la Generalidad a Puigdemont y Esquerra y mantiene los pactos con lo cual vamos a ver lo que pasa con el Partido Socialista catalán que hay que recordar que no es un partido que dependa del Partido Socialista Obrero Español. Es un partido independiente. Eso hay que recordarlo por activa y por pasiva. Si el Partido Socialista catalán hace el Frente Popular usted se queda fuera Junts. Si el Partido Socialista pudiera llegar a un acuerdo con los partidos constitucionalistas pues directamente también queda fuera Junts y Esquerra. En definitiva quien está soportando este gobierno se quedaría directamente fuera del gobierno de Generalidad. ¿Y qué es lo que pasaría? Que a Puigdemont solo le quedaría una opción y es fulminar a Pedro Sánchez de la Moncloa. Esa es la única opción. Nuevas elecciones fulminar a Pedro Sánchez de la Moncloa y empezar de nuevo el juego. Porque claro viendo los resultados y viendo las encuestas sacará la derecha mayoría absoluta Pepe y Vos que están a guantazos pues no lo sabemos amigos. Pero mientras tanto a Pedro Sánchez también le siguen apretando las tuercas por el caso Begoña. Ojo que las amenazas a abogados le está saliendo también como el efecto bumeral. Siete despachos de abogados tenían miedo a coger el caso Begoña Gómez por las supuestas inspecciones de Hacienda y amenazas que vinieran desde Moncloa. Y ahora mismo hay ya 15 despachos que se ofrecen a acusar a Begoña Gómez amigos acusar a Begoña Gómez por presuntos delitos de corrupción y de tráfico de influencias. Lo de Begoña Gómez está tomando un cariz cada vez peor para Sánchez. Lo del bulo ya no cuela. El juez peinado se lo está tomando en serio y para eso ha pedido ya fianzas a las acusaciones. 10.000 euros porque quiere investigar. Le ha dado la investigación a la OCO. ya ha dicho a los causadores que ponga dinero y mientras tanto como hemos dicho la farisea fiscalía reclamando ante la audiencia provincial para intentar tapar un presunto caso de corrupción de la mujer triple de Don Sánchez. Y recuerden amigos que no les engañen porque la verdadera libertad no es escuchar televisión española no, no, no. Ni la sexta que tampoco porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. y amigos vamos a continuar y vamos a continuar con el caso Armengol porque tenemos casos para aburrir tenemos caso Torres caso Salvadorilla caso Marlaska caso Ábalos caso Begoña aquí hay casos para hacer un programa de seis horas y Armengol que miente más que habla admite que conocía a Colo García hombre lo admite como asesor de Ábalos pero que nunca habló de contratos con él que nunca habló de contratos es increíble cuando acabamos de ver al responsable de la salud Balear diciendo que les llamaban desde el ministerio de Fomento que iba a Eric Coldo para ver si hacían una compra colectiva y lógicamente la hicieron vamos a escucharla recuerdo las conversaciones trascendentes con el ministro Ábalos para cerrar puertos y aeropuertos con la vicepresidenta Díaz para los ERTE o con la vicepresidenta Calviño para las ayudas a empresas pero quiero ser absolutamente sincera yo no recuerdo todas las comunicaciones de hace cuatro años y por eso no descarto que entre esas personas estuviera el señor García lo que les puedo descartar con total seguridad y con total rotundidad es que hablara con este señor de la contratación de ninguna empresa y lo puedo decir con toda rotundidad porque yo no lo he hecho nunca con él ni con nadie en mi administración teníamos un método de trabajo que seguíamos escrupulosamente todos los contactos de suministros que en aquellos momentos nos llegaban se canalizaban hacia los responsables del servicio de salud que eran los encargados de evaluar la conveniencia y viabilidad de cada una de las operaciones lo hacíamos así porque era nuestra obligación informar al servicio de salud que era quien buscaba el material esta y otras operaciones pasaron por el consejo de gobierno el 8 de mayo de 2020 en el que se dio cuenta de contrataciones de emergencia por valor de 29,6 millones de euros este es el único momento en que tengo contacto con este expediente aunque de hecho no he conocido el nombre de esta empresa hasta estos últimos meses pero si es que miente más que habla o sea que va a venir Coldo que no sabe ni leer ni escribir y va a ir a una comunidad autónoma y le van a contratar las mascarillas si no es porque esta señora da la orden es increíble porque miren la siguiente noticia dice secreto roto Coldo llamó al equipo de Armengol para ofrecerle las mascarillas dice el asesor de Ábalos según testigos conectó con un interlocutor del gobierno balear y a continuación soluciones de gestión envió su oferta dice este diario fulmina la anesia de Francina Mengol que comparece este lunes en el congreso sobre que personajes de la trama que investiga la justicia hizo de embajador para ofertar las mascarillas fake al gobierno balear bajo su mandato fue Coldo García asesor de un ministro de su partido no parece un personaje olvidable señora Armengol no parece que Coldo sea una persona que no vea usted un tío de dos metros garrulo no parece que uno lo vea y se olvide y claro lo lamentable es que esté en el congreso leyendo un papelito leyendo lo que tenía que responder pero y el y el presidente oiga usted no puede estar leyendo un papel usted responda yo cuando voy a un juicio no puede estar leyendo y estás de testigo no puede estar leyendo un papel pero que vergüenza es esta tenemos al otro lado de Sky al señor Muro buenas noches como está usted buenas noches a todos los espectadores señor Muro el secreto roto o sea Coldo llamó al equipo de Armengol para ofertar las mascarillas y contrataron con ellos o sea es en botella no claro es evidente como es evidente que las comisiones no van a servir para la gran cosa porque una de dos o no se llevan suficientemente bien preparados para la hora de acorralar a los intervinientes si le gusta a cada diputado rodearse de ese aura de Perry Mason para los que se acuerdan de Perry Mason a la hora de preguntar abogado de una serie americana y luego se concreta poco y la facilidad que tienen para escurrirse por las esquinas ante los diputados pues quienes van porque evidentemente sí al final no tienen más remedio que reconocer que había visto o que conocía a Coldo García pero se escuda diciendo que bueno que fue en una en una reunión habla con Ávalo pero dice que es que hablaba de puertos bueno y así vamos jornada tras jornada dándonos cuenta de que ante la opinión pública las comisiones cada vez van evaluándose al tiempo que esperamos que los juzgados sean algo más sobre todo a la hora de vaciar los teléfonos digo que lo lamentable lo lamentable es que esté leyendo la respuesta sí claro pero es que por eso te digo que es que al final uno acaba de creer realmente en las comisiones en la de hoy de Francina Armengol quizá pues las cosas que no se han podido incidir más en ellas o que no han quedado suficientemente claras es decir independientemente de que ella lance balones fuera y unas veces se lo eche a los técnicos y otras veces a la propia comisión de gobierno así tirando balones hacia arriba en la aprobación del expediente pues no ha quedado suficientemente claro por qué desde su gobierno sabiendo ya además que las mascarillas eran unas mascarillas que no eran lo que habían comprado se recomiendan al resto de las comunidades no ha quedado suficientemente claro por qué no se reclama el dinero en tiempo y forma se deja para el último día y encima la presidenta de Baleares pues ha dejado caducar el tiempo y encima ahora ya no se puede reclamar el dinero no ha quedado suficientemente claro por qué cuando parceló el dinero porque ella aduce que si bien las marcadillas no eran las famosas FP2 que habían solicitado pero que eran otras y entonces redujo la cantidad de dinero que tenía que reclamar ajustándole a la peor calidad de las mascarillas pero en cambio le solicitó el total a los fondos de la Unión Europea quiero decir hay una serie de cuestiones que no han sabido los diputados acorralar a la presidenta o realmente han quedado sin clarificar por eso te digo que al final en estas comisiones y de hecho pues cada vez van teniendo menos respaldo en los medios pues tienen todas las facilidades de los intervinientes pues para acabar saliéndose por la tangente acabar leyendo lo que les da la gana y en definitiva aportar pocos datos sobre lo realmente importante que estaba esperando la gente cree usted que esto está claro porque hay unas mascarillas que se han pagado unas mascarillas que son falsas y son las mascarillas que compró al señor el colo o sea es que es blanco y en botella y esta señora no va a comprar unas mascarillas a un señor si no viene recomendada por no por por el ministro de fomento sino por el que era en su momento el secretario de organización del partido socialista obrero español que era el señor ábalos que esa es la clave claro pero es que en esa misma clave por eso te digo que hay que esperar a los tribunales porque claro según declaró el funcionario del subsecretario creo que ha sido señor palomino declaró pues le llaman y le dicen que además ellos reconocen que esa es otra parte que ha quedado oculta pero la propia Armengol reconoce que la labor del ministerio de sanidad fue completamente inútil es decir que eran incapaces en el ministerio de sanidad de abastecerle con los medios necesarios a las comunidades autónomas y de ahí ella misma lo reconoce lo que pasa es que tampoco se incide demasiado en esa inutilidad del ministerio de sanidad pero ella reconoce que evidentemente estaban desbordados y en esto aparece una llamada que es verdad que es de Colo García bueno pues manifestando oye necesitéis mascarillas yo os pongo en contacto con quien tiene mascarillas bueno pues a partir de ahí es evidente que tiene que haber una investigación ya más centrada en el lado de Colo García y sus relaciones y sus mordidas posibles mordidas en torno a esa operación y luego por parte de la comunidad de Baleares pues hombre tienen que explicar estas cuestiones que hemos dado ¿no? es decir que bueno poniéndonos en el mejor de los casos necesitaban material alguien se lo ofrece alguien muy cercano al ministerio de transportes al ministerio de ávalos ellos lo compran bien hasta ahí uno puede dar crédito evidentemente a esa versión oficial donde ya rechina la cuestión es como comentábamos antes cuando uno se da cuenta de que las mascarillas no sirven de que las mascarillas las almacenan de que las mascarillas no reclaman el dinero que han costado en donde encima presentan un papel y firman un papel avalando esas mascarillas es decir es eso lo que tan increíble resulta que no da más remedio que a pensar que bueno pues que evidentemente es decir o por digamos incapacidad en la gestión o porque alguien hizo lo que no tenía que hacer pues es evidente que las cosas no transcurrieron como debían y que la justicia pues tiene un difícil porque en el fondo es difícil porque esta gente es como lagartijas no hay grabaciones de esas conversaciones privadas no hay papeles intermedios y como no venga un funcionario de los que están por debajo en el escalafón que de repente diga pues mire si a mi me llamó el despacho y me dijo que firmara pues evidentemente al no existir esos papeles pues uno se puede quedar con la impresión de que como no iba a conocerlo como no iba a conocer a Coldo como no iba a conocer a Ávalos como no le iban a haber comentado que venía el pedido por parte de Ávalos pero nos podemos quedar en mesas es decir como no haya nadie que sea capaz de tirar de la manta porque a él sí le acorralen pero eso ya tendría que ser la fiscalía y la verdad es que uno cada vez la fiscalía tiene menos esperanza o una buena acusación particular que haya en este caso y que evidentemente sea capaz de acorralar a los de abajo para ver si así cuentan la verdad lo de arriba señor Muro muchísimas gracias por estar con nosotros cuide eso mucho igualmente y vamos a continuar presentando a nuestro invitado con nosotros está el señor el moda fashion wit el señor fransimo ¿cómo está usted? pues muy bien aquí he venido a la moda como el señor Sancho claro como el señor Sancho el otro día y a la moda eurovisiva rompiendo moldes luego hablaremos de eso ¿qué opina de este caso mascarillas? ya ha habido un subsecretario que ha dicho que le llaman de este ministerio de fomento le meten al señor Coldo y lógicamente ese subsecretario toma esa decisión porque alguien llega ese paso lo que dice el señor Muro es que falta ese paso de que alguien de esa cadena denuncie directamente al Mengol cuando vayan a por ellos porque al Mengol está lanzando porquería hacia ellos ellos tendrán que hablar bueno el Mengol es una política indigna como todos los que vemos últimamente donde se ha caracterizado por todos los escándalos que ha habido el de las niñas tuteladas se saltaba ella tanto que habla se saltaba para irse de fiesta y llegar borracha se saltaba en teoría la hora de cierre de todos los sitios bueno es que se han creído estos se creen que este es su chiringuito y aquí pueden hacer lo que ellos les den la gana entonces dentro de eso pues que van a hacer pues contratar las mascarillas con quien les den la gana y a ti como a mi y como al resto de populacho no tienen que decirlo ni demostrarlo nada hacen lo que les da la gana cuando les da la gana como les da la gana ese es el problema que tenemos en España esta clase política y no me digas más porque ya puede que empiece a hablar de mi libro y de mi partido político y no quiero pero es una vergüenza que tengamos que ver a la tercera autoridad del estado en estas lides pero esto es España pues vamos a continuar amigos porque Cataluña tiene su primera mayoría no independentista desde el año 1980 pero la deriva socialista la impide directamente formar gobierno o la impide por la posición del partido socialista señor Fran Simón es verdad los resultados de ayer hubieran sido unos resultados inimaginables en los últimos 40 años en Cataluña Sánchez la deriva de Sánchez que ha sido el éxito también del partido socialista donde ha cogido los radicales de la izquierda los radicales de uno de otro etcétera y luego lo utiliza todo que lástima si estos no fueran unos resultados de verdad que pudieran formar un gobierno alternativo al independentismo pero claro ahora mismo será muy difícil un pacto Partido Popular Vox para meter a señorilla ojo si hacen eso el Partido Popular y Vox si son un mínimo de inteligente le matan a Pedro Sánchez porque si Junts y Esquerra se salen fuera está muerto bueno lo que pasa es que la política y más en la que la que vivimos todos los días es un auténtico desastre donde la falta de vergüenza por parte de todos los políticos actuales no me dejo fuera ninguno hace que veamos los intereses personales antes que los intereses de España y los intereses usted imagínese le voy a poner un ejemplo usted con su partido imagínese usted tiene 11 diputados en Cataluña giro 180 grados Illa ha sacado hace 43 el PP 15 y ustedes 11 diputados aunque estén en contra totalmente de Illa si eso supone apoyar a Illa acabar con Pedro Sánchez ¿no lo haría? Ay buena pregunta muy buena pregunta porque por un lado si hablamos de si hablamos de mi partido por un lado he de decir que nosotros nos sacaríamos 11 diputados digo arrasaríamos porque lo que es una vergüenza de esto no hagas que sea ficción que ya estoy haciéndolo yo no es que la vergüenza la vergüenza de la vergüenza pero vamos vamos al hecho el hecho es la gente que no ha votado que no creen todos y dicho esto vamos al hecho imagínese que usted tiene esa responsabilidad pues claro yo iría vamos a ver yo iría a reventar a Pedro Sánchez como máximo exponente de esta clase política que es un absoluto desastre eso lo tengo clarísimo el problema es que a quien tienes que apoyar y me explico claro tienes que apoyar ahora mismo a un ministro a un ex ministro de sanidad que ha mentido bueno como todos los demás que yo comprendo que me digan bueno si es que hoy en día que político no miente pero bueno vamos a ver que es que este hombre se ha hecho hasta fotos vacunándose y luego ha dicho que no se ha vacunado que es que este hombre tenía que ver con Coldo que es que así suma y sigue suma y sigue suma y sigue claro la política dicen que hace extraños extraños compañeros de cama ¿verdad? yo lo que creo es que esa frase que es muy manida y más en las tertulias lo que refleja es cómo está la sociedad española porque José Ángel pero tú fíjate ¿dónde estaríamos si los partidos nacionalistas decidieran colaborar? y yo me voy a remontar a lo mismo que pasó en Vascongadas te recuerdo que el Partido Popular en su momento apoyó a un señor que se llamaba Pachi López pues ¿en qué ha quedado eso? sí, pero ahora mismo la situación es la siguiente el gobierno Frankenstein necesita de Esquerra y de Junts si Esquerra y Junts salen juegadas fuera de la partida del gobierno de la Generalitat ¿qué es lo que harían Esquerra y Junts a Pedro Sánchez de Madrid? reventarle la reventarle reventarle el chiringuito claro porque aquí hay una cosa que quiero que la gente entienda tanto Esquerra como Junts no es que funcionen como partido político funcionan como una empresa es decir la cantidad de gente que tienen por debajo que vive de esta mamandurria no es que estamos hablando de miles y miles y miles y miles de personas claro aquí no solo se está jugando un partido y un debate político que es por lo cual esto es un desastre aquí se está jugando mucho dinero muchos millones claro va a dejar el partido socialista que esos millones no vayan a ellos va a dejar el partido socialista a los independentistas fuera claro se arriesga que se lo quite el estado vamos a seguir porque claro Illa podría formar un gobierno con los constitucionalistas con PP y Vox lo podría formar pero también podría formar un frente popular y mira lo que dice la noticia Illa podría gobernar con Esquerra Republicana y los comunes a la espera de chantaje de Puigdemont a Sánchez bueno el chantaje ya está encima de la mesa señores señor vamos a seguir hablando del tema lógicamente un gobierno de frente popular lo podría hacer perfectamente aquí si Esquerra entraría encajaría pero de nuevo Junts saldría de la partida claro hay que recordar que el partido socialista catalán no es el partido perdón el PSC no es el partido socialista obrero español que es un partido independiente es cierto que Sánchez ha tratado a Illa como un monigote como un títere pero verdad que son entidades políticas diferentes si se empeñan en gobernar a toda costa está también muerto Sánchez con esa otra opción porque Puigdemont también salía fuera de la ecuación y también le podría matar bueno aquí el bloqueo institucional que se va a crear va a ser importante el partido socialista catalán pues al final es partido socialista catalán es verdad que Illa parece ser que no tiene muy buena relación con el actual presidente porque el actual presidente se ha cargado a todos o a las más representantes del PSC que estaban en el gobierno como el ministro Bailón y algún otro subsecretario esas cosas claro en ese momento el presidente del gobierno lo vio dijo oye que prefiero al ministro Bailón y a sus coleguitas o a los de Esquerra y Junts pues a los de Esquerra y Junts que me dan incluso más estabilidad y estos me los quito de en medio ahora a ver qué hace porque ahora ya el problema que tenemos es que estamos conjugando todo esto cuando hay un bloqueo político importante y el hecho es que los catalanes no están gobernados no están gobernados y eso es un problema nacional brutal pues yo al señor Fran Simón le voy a ir creando la situación más complicada porque dice la noticia que el Partido Socialista catalán quiere investir a Illa aunque eso le cueste el gobierno a Pedro Sánchez ojo a esta noticia están en el PSC quieren el gobierno sí o sí porque quieren sus chiringuitos también y ellos lógicamente Sánchez tendrá sus chiringuitos y sus pañaguados pero necesitan también sus chiringuitos y sus pañaguados a ver cómo lo conjuga usted esto pues vamos a ver es que yo en estos momentos quería decir se me va a caer el mundo encima soy muy de Illa si se carga a Pedro Sánchez esto es tremendo lo que he dicho ahora mismo no sé se me ha ido la cabeza pero dicho esto claro es que el Partido Socialista de golfos españoles o de golfos catalanes necesita también dar de comer y toda la mamandurria que hace pues bueno pues tendrá que tendrá que quedarse con chiringuitos que es más importante el chiringuito catalano o el chiringuito español para esta gente yo creo que como no tienen moral ni principios va a ser fácil el dilema no se preocupen ustedes el que más pague el que más pague donde más puedan chupar del bote eso es la opción que va a ganar siempre es decir si a lo mejor y atento a esto porque puede ser una jugada casi perfecta y yo no sé si decirla aunque esta gente ya se supone que lo tiene que tener valorado oye si yo fuera el PSC a lo mejor también le quiero dar de comer a Esquerra y a Junts y no les doy las primeras posiciones en los puestos de gobierno pero sí que les puedo dar pues hombre una consejería menor les puedo dar en fin cientos y cientos de empresas empresitas y empresones que tiene o de cargos que tiene la generalidad o la generalidad catalana en este caso entonces ellos estarían contentos porque digamos que los grandes líderes seguirían viviendo y chupando del bote y en Madrid pues también podrían estar seguiendo apoyando en el gobierno tremendo lo que estoy diciendo sí estoy hablando de política como se debe de hablar de qué le afectará a ustedes esto cómo se pueden arreglar los problemas de educación sanidad economía en fin tantas y tantas cosas pues no pero es que los políticos de hoy en día no hablan de cosas de política hablan de cómo repartirse la pasta pues vamos a seguir porque imagínense que Illa pues se hace nuestro ídolo y directamente la hacen presidente de la generalidad y eso significa que Pedro Sánchez pueda salir de Moncloa ojo que todas estas opciones están encima del tablero pero fíjense aquellos que quieran luego el remate a Illa porque se le puede rematar o sea se le puede hacer presidente pero luego se le puede rematar porque dice la noticia los cuatro frentes judiciales que seguirán acorralando a Illa tras las elecciones catalanas voy a decirles dos dice Vox presentó en su momento una querella ante el Tribunal Supremo contra Salvador Illa por la compra de mascarillas por valor de 623 millones desde el ministerio la formación de Santiago Abascal le atribuye graves irregularidades en la compra de materia sanitaria y fundamenta su querella en presuntos delitos de preverificación malversación de fondos y caudales públicos tráfico de infrugies y fraude pero hay otro otro aparte de otros dos el segundo caso es el de macrocontrato de sanidad con Seles Product SL es uno de los contratos denunciados por el Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso ante la Fiscalía Anticorrupción junto al de soluciones de gestión que ha abierto la causa en la Audiencia Nacional hay más de Illa pero es que este hombre tiene su cúpula imputada en esto es la cúpula de sanidad o sea imagínense que Illa acaba con Sánchez y luego Illa termina en la jaula terminaríamos con todo de un tirón Sí, bueno hombre sería un golpe perfecto pero ya te digo yo que me da que tu voluntad y tus ganas superan a lo que será la realidad porque todos estos golfos que tendrán que pasar espero si Dios quiere por delante de un juzgado bueno pues la verdad es que no lo tienen fácil pero ya se encargará la Fiscalía de no llevarles muy hasta dentro y si les llevar alguien muy hasta dentro ya se encargarán de indultarlos así de fácil con lo cual ese escenario que nos gustaría a todos verles en la cárcel todo lo que han hecho y demás pues hombre lo veo complejo y complicado otra cosa es que les cueste al gobierno del Partido Socialista que les cueste las elecciones cuando evidentemente cuando haya elecciones y que esas elecciones yo soy de los que piensan que va a haber elecciones anticipadas ya te lo he dicho aquí lo he dicho muchas veces porque esto es insostenible es que cada día que hay unas elecciones la cosa está peor más dividida o sea pues amigos es que claro que puede haber elecciones o sucede lo que a continuación va a haber o lo que dice el señor Puigdemont o habrá elecciones porque Puigdemont ha dicho directamente que intentará gobernar con la izquierda y la abstención del Partido Socialista catalán o pasa esto o habrá elecciones vamos a escucharle un gobierno tripartit con una mayoría tan justa como tiene en estos momentos todavía pendiente de los últimos escrutinios y del vot exterior continúa siendo una mala opción para el país es una mala opción para el gobierno de Cataluña y menos liderada por un partido que justamente hoy con este caos inexplicable de Rodalies que ha tenido una afectación también en los derechos electorales de muchos ciudadanos ya ha demostrado la seva incapacidad de lo que se en diu el buen gobierno en termes parlamentaris el PES que representa cada grup parlamentari en el conjunt del Parlament la distancia entre el PSC y nosotros no es diferent de la que existeix entre el PP i el PSOE al Parlament Espanyol de manera que si l'altra força parlamentaria independentista Esquerra Republicana está disposada a referpons está disposada a entrar en aquesta reflexió sobre els efectes de la desunió i de la manca d'una estratègia compartida vosaltres també hi estem queden molts dies per acabar de... Pues ahí lo ha dicho más claro a ver el chantaje está encima de la mesa yo junto a Esquerra tengo que gobernar Esquerra no puede salir del poder aunque ha dicho que se va a ir a la oposición ayer pero ya sabe como esto es una mafia entonces para que gobiernen necesitan el apoyo explícito de Illa con su abstención directamente y sería el colmo de los colmos que ganen en unas elecciones y apoyen a un prófugo de la justicia él ha dicho más o menos lo ha dicho a Sánchez igual que tú no ganaste en las elecciones y yo te he hecho presidente va a pasar lo mismo yo no he ganado en las elecciones pero tú me vas a hacer presidente se lo ha dicho clarísimo yo creo que aquí al final Puigdemont ha cogido como tú hubieras dicho las palabras del presidente y las ha hecho suyas las mayorías son parlamentarias según esto panda de golfos da igual lo que vote la gente o lo que deje de votar pero las mayorías se supone que no se supone son parlamentarias desgraciadamente como vivimos en una democracia prostituida pues nada pues así podemos seguir hasta el infinito podemos hacer que incluso el último pues gobierne esto es dice te han votado tres personas pues tú vas a gobernar a mí me da igual si total el insulto personal que puede ser para ella y todo su trup salvaje pero claro ya sabemos en fin cómo se las gasta el partido socialista y todos sus personajes mamporreros que les da igual esto es probable que les ofrezcan cualquier oye te ofrezco un ministerio y ya o te vuelvo a ofrecer o te ofrezco una embajada que no haces nada pero no una embajada española una embajada catalana para que te lo lleves así y encima no te vas a currar oye que más quieres ya cuántas embajadas quieres a ver entonces como estos son capaces de todo son capaces de todo o sea les da igual si es que a esta gente les da igual Cataluña les da igual España yo le he estado puesto encima de la mesa todas las opciones pero esta creo que es la más realista es la realista sí evidentemente es la realista de hecho hoy ha dicho y le ha amenazado hemos estado cumpliendo una hoja de ruta que se generó en Suiza y como no sigamos esa hoja de ruta yo dejo de apoyarte en el gobierno evidentemente en cuanto a apoyarte en el gobierno elecciones generales pero lo que viene a decir en esa hoja de ruta y es muy claro porque hay cosas que han salido publicadas y está claro es el referéndum de independencia la hacienda catalana Rodalíes y una serie de cosas más y que él fuera presidente cuidado ahí lo deja claro y está muy claro si es que Puigdemont no miente o sea lo ha dicho blanco y en botella pero vamos a darles una recomendación para el señor Puigdemont y para todos aquellos que quieran perder hasta 2 kilos en 48 horas tenemos el pack express amigos le gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gusta Devon la tour house te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al pack express un producto de Natur House que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado y no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el pack express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Natur House más cercano recuerden con el pack express 2 kilos en 48 horas pero nos vamos amigos nos vamos a publicidad no se vayan porque viene el señor Núñez y también el señor Trejo y ojo que vamos a hablar que el senado pide información remitida por Begoña Gómez a las administraciones también hablaremos de cómo el juez va en serio y ha pedido las finanzas las fianzas a las acusaciones y ojo que Moncloa se quita del medio en el caso Begoña en su réplica a la ofensiva de Vox pero podemos seguir más porque Begoña Gómez asocia atención con uno de los mayores captadores de fondo de la Unión Europea que el gobierno reparte a empresas ojo que después de todo lo que estamos viendo de Begoñita la tipa no para se ha juntado con el mayor captado de fondos públicos europeos y sigue la partida amigos esta gente tiene la cara como cemento armado nos vamos a publicidad no se vayan porque si no nadie nadie le va a contar lo que pasa con Begoña Gómez te gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de Relax Guanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de Relax Guanting Nanotech Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol いただne yared Val sal eléctro ¡Gracias!